¿Qué es lo que se dice? Cuñada del presidente Pedro Castillo y vinculada también con el empresario Espino, que es a propósito de actividades que ella realizó en una localidad de Chota junto a este empresario que ha dado lugar a una investigación en la Fiscalía. Explíqueme de qué se le acusa, de qué se le sospecha, por qué se la investiga y cuál es el punto de vista de la Fiscalía sobre el señor Espino. Bueno, tenemos que en principio decir, Fernando, que este caso se inició a raíz de un informe de un dominical en el que mostraba a Jennifer Paredes, no solamente intercediendo a favor de una empresa, sino ya desplegando algunas conductas para el favorecimiento propio en el lugar de los hechos a este consorcio que en su oportunidad se presentó en Cajamarca. De ello, abrió investigación la Fiscalía Anticorrupción únicamente en contra de Jennifer Paredes por el delito de tráfico de influencias. ¿Qué consiste en el caso concreto? Hemos visto el video en el que ella intenta hacer un censo de las personas que iban a ser beneficiadas por una inversión de saneamiento, de acceso al agua potable y al saneamiento. En qué medida esa promesa y esas gestiones, que las hizo con mucha prudencia porque pidió que no se revelara y que no se compartiesen los videos que se estaban haciendo, ¿por qué eso que hemos visto en el video constituiría tráfico de influencias? No solamente en el video, Fernando, pero si uno habla del tipo penal de tráfico de influencias, es la compra y venta precisamente de influencias a cambio de alguna preventa o alguna promesa a favor de interceder por el tercero, que en este caso en específico sería el empresario Hugo Espino. Y no solamente es el video, Fernando, porque luego salió información que también fue abordada por la Fiscalía de otros indicios, como las visitas a Palacio Presidencial. Dicha por el señor Espino. Las visitas a Palacio Presidencial, motivo por el cual también se le citó a la primera dama como testigo en todo este caso, así como otros indicios que apuntaban a un favorecimiento o a una intercesión a favor de terceros por parte de Jennifer Paredes. Este caso se inició en una fiscalía anticorrupción, como mencioné hace un momento, pero ahora ha sido derivado a este equipo especial contra la corrupción del poder, precisamente conformado por la actual fiscal Patricia Benavides y que ya está llevando adelante algunas diligencias como la que el día de hoy pudimos apreciar. Se dice que fueron cinco horas. Se dice que fueron. Es un tiempo razonable para que un fiscal pregunte todo lo que hay que preguntar respecto a lo que ha hecho esta señorita. Es un tiempo muy razonable para abordar todos los alcances de los ámbitos de investigación. Pero hay algo importante también, Fernando, que debemos de decir y que ha sido abordado por el abogado de Hugo Espino en la declaración virindada al salir precisamente de esta diligencia en la fiscalía. Y es que Hugo Espino ya no estaría únicamente como testigo, que es como primigeniamente a él se le incorpora esta investigación, sino como imputado. Ello quiere decir, Fernando, de que ya no nos encontramos únicamente frente a Jennifer Paredes como investigada en este caso, imputada por el delito de tráfico de influencias, sino también a la inclusión del empresario que sería Hugo Espino, pero ya eso implicaría ampliar la constelación de delitos. ¿Qué ha podido suceder para que la fiscalía cambie el estatuto del señor Espino? Primero, los indicios que ha venido recabando no solamente acerca del favorecimiento en esta obra, sino también de algunas otras obras en las que se habría consorciado y habría sido la empresa de fachada para favorecer a algunas otras empresas. Ello aunado también a las visitas a Palacio Presidencial y también la forma en la que se llevaban adelante las concesiones en las que participaba esta empresa, Diego Espino. E incluirlo en la investigación, Fernando, implica que también el ámbito de imputación se amplíe. Ya no sería únicamente el delito de tráfico de influencias, sino que si es incorporado el empresario, entraría aquí a tallar el delito de colusión. No habría otra forma de incluir ahora el particular, porque sería el particular quien se colude, quien pacta con el funcionario público y habría que ver, y seguro que en adelante nos vamos a enterar, quiénes más están siendo investigados en esta investigación. ¿Qué funcionarios públicos pueden estar presentes en este esquema de colusión? Porque la señora Jennifer Paredes no es funcionaria pública. Tan es así que no es funcionaria pública que en un momento también se barajó imputarle el delito de usurpación de funciones, como en su oportunidad se hizo en contra de Nadine Heredia. Ella, como tú bien dices, no es funcionaria pública, pero habría que ver en adelante a qué funcionarios públicos se incorporaron en la investigación. La única información que al día de hoy manejamos, y a raíz de la declaración que brindó el abogado de Hugo Espino, es de que él ha sido incluido en la investigación. Y la única forma de que se ha incluido sería evocando el delito precisamente de colusión. Eso implica una relación bilateral. Veamos en adelante, a medida que se vayan conociendo más detalles de la investigación, a qué funcionarios públicos se incluyeron. Si esos detalles nuevos que puedan eventualmente conocerse tienen que ver con el enfoque de la Fiscalía de que ha habido una organización criminal liderada por el presidente de la República, saber si el señor Espino y la señorita Paredes han tenido que ver con esto o han actuado por la libre. Eso yo creo que es algo que va a tener que dilucidarse en adelante. Pero no es casualidad, Fernando, de que este caso haya precisamente caído a las manos del equipo especial de corrupción contra el poder. Que en principio ven todos los casos, incluyendo los que se encuentra la primera dama o el presidente Castillo, aunque lo del presidente Castillo siempre tiene que ser llevado adelante por la fiscal de la nación por el estatus que ostenta de presidente de la República. Tiene que ser llevado adelante, dice usted, pero su colega, defensor de Pedro Castillo, el señor Benji Espinosa, repite, insiste y va de derrota en derrota, pero continúa con un entusiasmo que no ha dado frutos por ahora para sostener que no es legal que se investigue el presidente Castillo, número uno. Número dos, que hay cosa decidida ya, puesto que la fiscal de la nación, el señor anterior, a Pablo Sánchez, Raida Ábalos había sostenido de que no procedía que esa investigación se llevara a cabo, por eso la suspendió, la abrió, la suspendió y además ha recurrido a otra figura, tutela de derechos. Explíquenos de estas tres vías, ¿cuál le parece que es más viable para que el abogado Benji Espinosa persista en hacernos creer eso, en tratar de hacernos creer eso? Bueno, en principio aquí no existe una cosa decidida, Fernando, puesto que la fiscal Soray Dávalos no se pronunció en ningún momento sobre el fondo de la investigación en contra del presidente Castillo. Lo único que sostuvo la fiscal de la nación, exfiscal de la nación, Soray Dávalos, es de que era pertinente iniciar la investigación en contra de Pedro Castillo, pero que ésta se suspendía hasta la culminación de su mandato. Lo que nos están diciendo entonces es que el abogado Benji Espinosa se equivoca gruesamente cuando sostiene que ha habido cosa decidida, que sólo puede referirse a una decisión al término de una investigación y no es una toma de posición sobre el procedimiento y su fundamento legal. Eso es algo que también ha compartido ya la fiscal de la nación, que acaba de resolver ese recurso de nulidad que plantearon, y la fiscal de la nación no le ha dado la razón, entre otros argumentos, precisamente porque aquí no hubo nunca una decisión de fondo que sostenga ya una decisión firme respecto a la investigación. Pero persiste, señor Espinosa, en sostener que hay cosas decididas. Bueno, es la estrategia propia de defensa que... La estrategia se la derrota, porque si se pierde una vez y dos con el mismo argumento y se repite sólo ese argumento, no va a haber otro resultado. Claro que sí, habría que ver también cuáles son los otros recursos que va a interponer, porque no solamente depende de este recurso de nulidad ante la propia fiscal de la nación, sino también otro recurso de tutela de derechos que en su oportunidad ya interpuso por la investigación previa. Y no le dio resultados. ¿Por qué le daría ahora? Bueno, veamos cuáles son los argumentos que va a sostener en su oportunidad, pero si es que se remite a los mismos argumentos que esgrimió respecto a este primigenio recurso de tutela de derechos, ya el juez se ha pronunciado en un sentido. A pesar de que todavía no existe un pronunciamiento de la segunda instancia que sería la Corte Suprema, pero ya en primera instancia rechazaron ese recurso. Con lo cual, al día de hoy, no solamente existe una idea ya sentada en la Fiscalía de la Nación por Pablo Sánchez y ahora por Patricia Benavides de que sí es pertinente continuar con la investigación en contra de un presidente de la República, sino que ya el Poder Judicial en una primera instancia se ha pronunciado avalando esta interpretación que ya es unánime dentro de la Fiscalía de la Nación. Y mientras tanto, ¿se avanza un poco en la investigación sobre Karen López? ¿En qué se ha avanzado? Bueno, Karen López ha ido a testificar, pero por un caso distinto, que es el caso de los ascensos. Sin embargo, al día de hoy, lo que está haciendo la Fiscalía es implementar actos de investigación que puedan corroborar todo lo que ella en su oportunidad ha referido respecto incluso a la participación del propio presidente Castillo. Pero hay algo importante además de ello, Fernando, y es que cuando todas estas investigaciones ya se remiten a este equipo especial liderado por la Fiscal Marita Barreto, vamos a ya observar que no van a haber esas contradicciones y pugnas que hubieron en anteriores oportunidades en las que una Fiscalía Anticorrupción había o se contradecía con una Fiscalía de lavado de activos, conflicto de competencias, y ahora lo que va a buscar la Fiscalía de la Nación es de qué manera tanto la versión del procedimiento de colaboración al que está inserto Karen López como Samir Villaverde pueden llegar a determinadas informaciones que sí puedan ser sustentadas por un equipo especial que no estén contradiciéndose entre sí. Yo creo que este es un avance importante, a efectos también de unificar criterios de cómo llevan adelante los procedimientos de colaboración eficaz tanto de Karen López como de Samir Villaverde, puesto que ambos son los testigos, por decirlo al día de hoy estrellas, que podrían apuntalar una mejor y más intensiva investigación en contra del presidente. De todos los casos que usted ve que concierne de una manera u otra al presidente Pedro Castillo, ¿cuál le parece el más grave para él? Si hablamos de indicios, Fernando, de indicios que podrían eventualmente comprometer al presidente de la República, yo creo que los indicios aportados por Samir Villaverde en la medida en la que son audios que directamente implican al círculo cercano de colaboradores del presidente... El audio entre Bruno Pacheco y el exministro Juan Silva. Y el audio con el propio Juan Silva de Samir Villaverde nos da un poco de luces de cómo funcionaba internamente este círculo cercano del presidente de la República. También debe de señalarse, no obstante, de que no existe al día de hoy una prueba directa que vincule al presidente de la República. Es lo que él dice, ¿no? Pero en estos delitos, Fernando, de colusión, delitos de corrupción de funcionarios, tienen una característica principal y es que se les denomina delitos clandestinos. Es decir, no vamos a encontrar como en la época de Montesinos, ¿verdad?, una filmación, un audio, aunque ya el propio Samir lo está aportando, del pacto colusorio, por ejemplo, entre el presidente y algún empresario o algún subordinado suyo. Es por eso que la Fiscalía trata de estructurar esta imputación en base a diversos indicios y de construir a través de esos indicios una prueba que pueda o bien solidificar su hipótesis incriminatoria o también rechazarla de haber esta posibilidad en atención a la participación objetiva por parte de la Fiscalía. ¿Y qué sucede si las cosas que afirma Samir Villaverde no se ven corroboradas por pruebas contundentes? Yo creo que eso jugaría en principio en contra del propio Samir Villaverde. Porque un procedimiento de colaboración eficaz uno de los principios básicos es de la fiabilidad de la información que él vierte ante la Fiscalía. Y de no ser ciertas estas informaciones simplemente repercutirían, porque debemos de resaltar que él todavía no es en rigor un colaborador eficaz y que esto va a tener que ser homologado y evaluado en su oportunidad por el juez competente. Mientras tanto, existe todo un procedimiento de corroboración que tiene que ser apuntalado por el mismo interesado, que en este caso es Samir Villaverde. Andy Carrion, abogado penalista, muchas gracias. Tomamos nota de las explicaciones que se nos ha dado sobre el caso de Jennifer Paredes y también y sobre todo de los casos en los que está implicado de una manera u otra el presidente Pedro Castillo. Muchas gracias por su presencia acá y que tengan muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y conversaremos ahora sobre gestión pública y sobre la encuesta sobre percepción de la desigualdad en el Perú con dos especialistas en estas materias.